Alex Lora genera gran polémica al lanzar fuertes comentarios en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y es que fue en el programa de internet de la periodista de La Micha que el cantante de rock sin pelos en la lengua expresó su inconformidad y no lo agrado que tiene acerca del actual gobierno de México, lanzando burlas y críticas a los que la periodista de La Micha también se sumó. De inmediato sus declaraciones se volvieron tendencia en todas las redes sociales, pero cabe mencionar que aunque algunos le aplaudieron sus comentarios, otros simplemente no lo bajaron de interesado y hasta le recordaron cómo su hija Celia Lora está libre después de acabar con la vida de una persona en el 2010 y todo gracias a las palancas que su padre tenía con el gobierno del expresidente Felipe Calderón. ¿Pero qué fue lo que dijo José Alejandro Lora Serna, mejor conocido como Alex Lora? Pues acompáñenme a verlo. ¿Cómo le has pasado estos años, añitos de pandemia? Bueno, pues ahora esta, esta temporadita cuando la cuareterna, mi domadora y yo lo que estuvimos haciendo para llevárnosla a toda madre fue ver una serie. ¿Cuál? La serie de pendejadas que hace nuestro querido gobierno. No lo dejas, vuelve a repetir. La serie de pendejadas que hay, ¿sabes qué tiene de bueno esa serie? ¿Cuál? Que aunque no veas los capítulos, de todas maneras te enteras qué pasó. Exacto, sí o sí, sí o sí. ¿Qué tal? Definitivamente opiniones divididas han generado estos comentarios de Alex Lora, tanto así que lo han posicionado en tendencia nacional el día de hoy. ¿Usted qué opina? ¿Concuerda con Alex Lora? Por mi parte es todo, pero antes de despedirme lo invito a que se suscriba a mi canal. Recuerde que yo soy Ricardo Adame. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!